buenos días aquí estamos otra vez les voy a enseñar hoy esto es un vídeo mejorado de cómo hacer este pastel de puertorriqueño ya yo sé que yo tengo uno ahí puesto en youtube pero quería hacer uno explicándolo mucho más bien bueno aquí vamos aquí debe enseñar cómo se pica la carne la carne se pica de este tamaño no sé qué hacerlo aquí a la cámara para que lo vean lo vean mucho mejor hoy le pueden le pueden dejar el cuero este cuero queda bueno con los pasteles estas cositas si se las pueden quitar con el no 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 Por poco me llevo un dedo a ajuste A ver el tamaño que lo estamos picando, cuadritos pequeños Y el cuadrito ese también se le echa Porque tiene que picarlo así pequeño Que me estoy muriendo con esta sequía Que me estoy muriendo con esta sequía El día de la me agua, me agua, me agua, me agua, me agua Que me estoy muriendo con esta sequía Que me estoy muriendo con esta sequía Tú me estás muriendo con esta sequía Que me estoy muriendo con esta sequía Que me estoy muriendo con esta sequía Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo en Navidad. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo en Navidad. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo en Navidad. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo en Navidad. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Me dejan saber si les gusta la música que tenemos de a fondo. Pues nosotros ya sabemos que hay a copa de pollo Abre la nivera, pañales, choncitos Arroz con ternudes y los guineitos Perejín Y este es frasón que se llama Pabias Que es amarillo, hielo, colorido Te le da un color bien lindo a la carne Este puede ser lo que usted quiere ser Y venga ahora, voy a buscar este frío Abre la nivera, pañales, choncitos Y ya está, voy a buscar este frío 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 Te quito un poquito más de agua Y ya está, voy a buscar este frío Y ya está, voy a buscar este frío Y ya está, voy a buscar este frío Cuidado, bañales, choncitos Y ya está, voy a buscar este frío Cuidado, bañales, choncitos Y ya está, voy a buscar este frío Para dejar que hierva Cuando empiece a cocinar Entonces yo les enseño Cómo queda la carne guisada Aquí tenemos los Los geniditos verdes Que son el ingrediente principal Para hacer los pasteles Yautía Es que pelota yautía está Grande Papá Esta es papá Papá amarilla creo que es Hilo El papel Hoja de guineo Porque este es el de cualquier marca Asiote para hacer el aceite Aceituna Y el pique Para uno echarle pique a los pasteles Y me falta un ingrediente Que es Con los galbanzos Después les enseño A ustedes ya todo molido Y todo preparado Ahí está todo el ingrediente Paso en goza Bejón Cuatro sobrecitos De esta es la sonda Oye Y ya está. Y ya está. Yo usé esta sal, esta es 50% lessodium, pero pueden usar la sal que quieran. Y ya está. 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 Y ya está.